Busca otro amor y dice ¡Fa! ¡Y se! Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídeme adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Mil ganas Tenía de verte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres Y no te encuentres Tan borracho como yo Y se los pitos Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Mil ganas Mil ganas Tenía de verte Pídele adiós Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho como yo Música 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 Cariñito donde te hayan, ¿por quién te andarán paseando? Se sabe que no me engañas, por eso te ando buscando, vengo de tierra lejana, no más Por te preguntando Me dieron razón que andabas por la tierra de Chihuacana Que de la piedra matabas, por rumbo del aguacana, te vieron cuando pasabas por sal Novenueva Italia Camino de Michoacán Camino de Michoacán Si sabes en dónde están, ¿por qué me están negando? Díganle que ando en Zaguayo y voy A ciudad de Hidalgo Música Música Que suena el taroloche con papilas Música Pásparo mi descalante, también rancho de rosales, ya me siento acariciando Que sal Música 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 Camino de Michoacán Música En pueblos que voy pasando Música Si sabes en dónde están, ¿por qué me están negando? Díganle que ando en Zaguayo y voy Música A ciudad de Hidalgo Música 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 Prenda de mi alma porque te vas Música Mira que paso toda mi vida, no más pensando si volverás Música Música Es el destino que nos separa, tal vez mi suerte será llorar Música Si un día en la vida vuelvo a encontrarte, para jamás dejarte de amar Música 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 Destino cruel Música Te llevaste a mi amor, ya de tanto sufrir, ya no siento el dolor, ya no puedo llorar, ni tomando licor Música Es el destino que nos separa, tal vez mi suerte será llorar Música Música Si un día en la vida vuelvo a encontrarte, para jamás dejarte de amar Música Música Destino cruel Música Música Te llevaste a mi amor, ya de tanto sufrir, ya no siento el dolor, ya no puedo llorar, ni tomando licor Música 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 Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar Música Música Me convirti en traficante, primero ayudante, y un nombre famoso Música Música Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Música Música Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Música Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también Agua Prieta Música 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 Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Música Música Y cuando estoy con mi gente, que suene la edad, para estar alegre Música Música Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer Música Música Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverlo a ver Música Música Ahí quedó el ayudante, seguro que si, el estilo de Ferranchera por acá, para un camarada que él había solicitado Música Vamos a enviar las flores de tu florero, plebe, al estilo Rofito, y dice más o menos de chicoteadita, dice Un, dos Música 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 Las flores de tu florero, son como tu de bonita Música Pero que bonito huele, en el medio de tus malitas, en medio de tus malitas, pero que bonito huele Música Primero compro un florero, después lo llenes de flores Música Como han llorado mis ojos, por no tener tus amores, por no tener tus amores, como han llorado mis ojos Música Música Flores blancas, flores locas, que traigo pa' tu florero Música Música Si te gusta dame un beso, que de tu boquita quiero, que de tu boquita quiero, si te gusta dame un beso Música Por encima de las flores, corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tiene el corazón, dime que es mío Corazón, dime que es mío Todo lo hermoso que tiene Música Le vamos a enviar otra movidita para que siga bailando también por acá, saludos al señor Don David Vamos a enviar el herradero, pura melodía bonita, viejita, pero bonita Solitario, dice, un, dos, tres Música Y pura ferrechera breve Música Ay, que linda Que rechule la fiesta de mi rancho Música Con sus lindas canciones de mariachi Música Y los charros que trae el sombrero ancho Música Ahora es cuando Música Música Con la yegua que viene del potrero Música Que está buena para el fierro del patrón Música Ay, que linda la fiesta del vacío Ay, que linda sus hembras y su sol Rijocito que guarda el amor mío Música Música Mi vida tuya es mi corazón Música 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 las mujeres Música Al de ser como todas las potrancas Música Que se enseñan y se amansan con su dueño Música Y no saben traer quines tenanca Música Ay que linda es la fiesta del barquillo, ay que linda sus hembras y su sol, ricosito que guarda el amor mío Mi vida, tuyo en mi corazón Claro que sí, ahí quedó el herradero al estilo de Ferranchero y seguimos avanzando con más música por acá Vamos a enviar a Esperanza Valero para complacer a los plebes por acá a mi compa Güero y lo que estamos por ahí a mi compa Simón Y dicen, dos, tres Había un baile en la laja, de Barretosa se fueron porque querían bailar con Esperanza Valero Aquella hermosa muchacha, la novia de Juan Quintero Quintero por el camino, le dice a Pedro y a Pablo, tomaremos mucho vino El que se tome yo pago, Esperanza es mi destino, se me hace que hoy me la traigo Llegaron a Barretosa, donde Esperanza se hallaba Ella tan linda y hermosa, con un cuereño bailaba Parecía una mariposa, nomás volar le faltaba Ahí le va con Paguero Quintero al ver a Esperanza, que con otro hombre bailaba Sacó su pisto de escuadra, y a los dos le disparaba El cuereño cayó a tierra, al impacto de una bala Muy mal herido el cuereño, tres tiros le dio a Quintero También a Pedro y a Pablo, los hizo morder el suelo Y se perdió en el poblado, con Esperanza Valero El cuereño, un jovencito, que parecía un cualquiera Pero era muy hombrecito, allí les puso la prueba Había llegado al pueblito, como maestro de escuela Seguro que si hay que dar Esperanza Valero Para complacer a los plebios por acá en esta noche Primero hicieron la junta Y pegaron la carreta Y pegaron la carreta Iban a traernos paz Muy dura estaba la seca albaca en el corral Bramaban, que daban tristeza Eres Ezequiel Coronado Y su hijo Y su hijo de quince años Primero hicieron la junta Y pegaron la carreta Iban a traernos paz Iban a traernos paz Muy dura estaba la seca albaca en el corral Bramaban y daban tristeza Bramaban y daban tristeza Eres Ezequiel Coronado Y su hijo de quince años Y su hijo de quince años Iba el muchacho montado También llevaba También llevaba pistola Y su hijo de quince años Escucha lo que te digo Mi culpa no ha sido al pueblo Porque allá están mis enemigos Era un día 7 de mayo Afuera de una cantina Yo entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Hoy tu mamá me esperaba Afuera de una cantina Yo entré a cobrar un dinero De la venta de un caballo Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Aquí ha venido ese quien Que es lo que me estás cobrando Yo a ti no te debo nada Y ahorita te vas largando Tómate a Ramón y a Celso Y a cuatro de sus hermanos Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matas Puedes irte para Bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Que allá viven los Cantú Y estos son mis enemigos Échale cruzando cerro y arroyo Vamos ¡Vamos! 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 Cruzando cerro y arroyo He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo la ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar Diría lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Con tus caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho el mío Abrázame que hace frío Así seré más feliz ¡Sí! Ahí le va compad, Barito Morena, ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Y el perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Abrázame que hace frío Así seré más feliz Seguro que sí Seguimos avanzando con más música Por acá, al estilo de Ferrangera Morena, ¿qué andás haciendo? Por ese río Por ese río Estoy llorando, navegando Ando buscando mi pajarillo La seña yo puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Tendrás tu nido Música Volaron los gavilanes Allá muy lejos Por la cañada Andaban los animales Tras de unas plebes Que le gustaban Música Música Echale, compa Filo Morina, ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te viene Él conmigo Será la novia El pajarillo Seguro que sí Vamos a enviar Que son los pitos machizos Esta noche de mi compa Filo Vamos a enviar Esa que dice Más o menos así Que bonita chaparrita Aquella Que está en la esquina Tan bonita y cariñosa Lástima Que seas mi prima Antes sí Pero ya no Como dijo la Lupita Lo que ya Pasó voló Un amor Tengo en Chihuahua Y otro Tengo ahí en Parral La que tengo en Chihuahua La que tengo en Chihuahua Y la que yo quiero más Antes sí Pero ahora no Como dijo la Lupita Lo que ya Pasó voló Vamos a enviar Vamos a enviarle Mi Ranchito Triste Por ahí en dos Chicoteaditas Y si hay chance Y si hay chance de bailar Hay que bailar Apleves también Porque para quitarlos el calor O el frío Dice Mi Ranchito Triste Que suene No abandonada Y a mi labor Ahí me pasé los años Fue donde encontré A mi primer amor Que fueron los de ese engaño Los que mataron A mi ilusión Corazón que te va Para nunca volver No me digas adiós Ven A alegrar Con tu amor Mi Ranchito Que fue De mi vida Ilusión Malaya Los ojos negros Que me embrujaron Con su mirada Si nunca me hubieran visto No fuera causa De mi penal Corazón que te va Para nunca volver No me digas adiós Ven A alegrar Con tu amor Mi Ranchito Que fue De mi vida Ilusión Que obole Hay que doy mi Ranchito Triste al estilo De Ferrancha Y dice más o menos así Jalen Vengan Gilgueros Pagarillos Estos claros Entonaremos Con placer Esta canción Hoy que comprendo Que el mundo Se me ha acabado En esta vida Todas muy Falta ilusión Como a la edad De catorce años Me salí A navegar Por mi triste situación Por eso grito En altavoz Desesperado No haber tenido Yo ninguna dirección En otro tiempo Yo me llamo En otra espera A cualquiera Le podría ya ser un bien Pero hoy que miro Que me ve Como cualquiera Bueno soy Bueno soy Dino Que los buenos días Me den Así es el árbol Cuando está De hojas forjados Todos se van A su sombra A veranear Llega el invierno Y se encuentra Deshojado Nadie se acuerda Que a su sombra Fue a parar Música Música Ya me despido porque vengo de visita y le suplico que me otorguen su perdón Les aseguro que en parroquia o capillita a cada salto se le llega su función Siguimos avanzando con pura melodía por acá de Chacarroza para que siga bailando la gente Oscar Olivi dice más o menos Fa, un, dos, tres Cuando ordeñaban sus vacas, ranchaban ahí en la sierra Choyita y Rómulo Olivas vivían allá en una cueva Allí nací Oscar Olivas, sin doctor y sin partera Sé que fue un parto de lujo porque venía atravesado Nunca se fue de cabeza, puso los pies en la tierra Por eso trae buena estrella, camina y poco tropieza Rómulo estricto y bien recto, bravo y duro pa' mandar Oscar a su cortedad, ni palpareo pa' pensar Le dice a su madrecita, yo me voy a aventurar Sí, ahí le va don David Formó una cruz con su mano y le echó la bendición Y se quitó una coqueta que portaba de valor Hijo de algo servirá, se la dio de corazón Hasta el tacto California, los barrios lo vieron ya Se paraban en las esquinas a tirar para pescar Pero no peses el peso y el peligro pa' ganar Desde ahí para acá, el buen novato no está Se pasea por donde quiere, con quien quiere y nada más Dice que quiere a Chuyita, porque lo parió no más Seguro que sí, ahí quedó el corrido de Oscar Oliva Para comprocer al señor Don David Chuyo que sí, ahí quedó el corrido de Oscar Oliva Ay, yo soy el pipiripao, aunque no soy muy carita No desergo mi sabote, mi guayabita Ay, yo soy el pipiripao, aunque no soy muy carita Pero te voy a decir que a mí me dicen tu guayabita Me dicen la guayaba, pero pipiripao 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 Yo no tengo un carro del año, pero tengo un gran manquín Hoy es pena, un guayaba, y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año, mucho menos esos gran manquín Hoy es pena, un guayaba, y lo compré para ti Y me dicen la guayaba, pero pipiripao Y me dicen la guayaba, pero pipiripao Porque me dicen la guayaba, pero pipiripao Me dicen que la quiere, pipiripao Y me dicen la guayaba, pero pipiripao ¡Gracias! 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 ¡Ay, qué guapa! Ay, yo soy el Pipi de Pau, aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir que tengo todo lo que tú quieres Ay, yo soy el Pipi de Pau, aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir que a mí me sigue el ánimo Que me dice el agua y yo, pero Pipi de Pau Me dice el agua y yo, pero Pipi de Pau Que me dice el agua y yo, pero Pipi de Pau Que le doy lo que quieres, Pipi de Pau Y nos vamos con el ritmo de sabor de la barranchera, compadre Yo 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 yo, Pipi de Pau 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 Música ¡Vamos! 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 Y para seguir complaciendo por acá la gente de mi compa Por acá Simón también le mandamos un saludo Y dice la puerta que más Y chico te adita y dice bla Vengo a decirte mujer criminal Que ya no siento el haberte perdido Que ya no siento el amor que te di Por lo muy traidora que has ido conmigo Tiempos amargos de falsa ilusión Cuando dejaste quemada la puerta Mis pobres hijos preguntan por ti Pero yo le digo que tú ya estás muerta Yo que me he embragado porque soy muy macho A mí no me importa el amor ni el dinero Hasta que me logre el mirarme borracho Te digo sonriendo que ya no te quiero Tiempos amargos de falsa ilusión Cuando llorabas pa' que me quedara Ahora comprendo que tu amor se acabó Y que para mí tú ya no vale nada Nunca me he embragado porque soy muy macho A mí no me importa el amor ni el dinero Antes que lo logre el mirarme borracho Te digo sonriendo que ya no te quiero Seguro que sí quedó la puerta quemada por acá Al estilo del ferranchero Y vamos a seguir avanzando con más música Al estilo por acá del tololoche De mi compa Filo Échale vamos a ver el regalo Calo y dice más o menos así La lealtad de un pistolero Se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen en la mira Cuando cumple años el viejo Siempre salen los regalos Unos le traen sementales Otros traen carro del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un aservio enemigo Era quien mal estorbaba Y le prendió su camino Iba a reparse la vida A matar a aquel bandido Tú le estorbas a mi jefe Y el matarte lo he planeado Toda la gente de Ixaca Donde quiera te ha buscado Esta vez vengo por ti Tú eres mi regalo caro Y son los pitos Y son los pitos Se agarraron a balazos Barbarino tuvo suerte En el rostro del bandido Se le dibujó la muerte Y lo subió a su marquís Para llevárselo al jefe No tengo mucho dinero Para regárselo al jefe Para regárselo al jefe Disculqueme usted señor Estos presentes son caros Ábrela, cajó en la jefe Este es mi humilde regalo Gracias viejón Ay quedó el regalo caro Seguro que así Seguimos avanzando con más música ¿Qué es esto? ¿Es agua? Es agua Voy a cantarles la historia Señores ¿Qué pasó en el barredad? A un hombre y una mujer Ya se han muerto En manos de un criminal La luna se daba gusto brillando Cuando aquel hombre llegó De hallar a su hijo en la cuna Llorando Ya su mujer no encontró Bajó la rama de un árbol muy grande Dos cuerpos se dejan ver Uno era de aquel traidor y cobarde Y el otro de su mujer Te acerca tan silencioso el villano Que ni quería respirar Iba empuñando una daga en su mano Iba dispuesto a matar En vez de 60 ocasiones en su mano La daga logra abundir Y no dejaba de hundirle al villano Hasta que los vio morir Ya que vio a su esposa muerta Le dijo Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo Que tú pa'l infierno va Yo sé que voy a la cárcel Por eso voy mi delito a pagar Y si en la cárcel me han dicho que vuelven Salgo y los vuelvo a matar Los pitos por acá Vamos a enviarle una comiencita Para que siga bailando la gente por acá ¿Qué no, plebes? Vamos a enviar La Pamela o el Cuco o lo que sea El Cuco Para que siga bailando Una comiencita, viejón, hombre La vida prestada, Ana Enseguida nos le llamamos Que lindo tu Cuco Sabroso tu Cuco Redondito suavecito Que lindo tu Cuco Cuando te pones patalón Y te miran por atrás Se me para el corazón Y no puedo más y más y más y más y más Yo quiero una tocadita Ándale, no seas maldita Yo quiero una tocadita Ándale, no seas maldita Que lindo tu Cuco Sabroso tu Cuco Se me para el corazón Se me para el corazón Y no puedo más y más y más y más Y más y más y más Yo quiero una tocadita Ándale, no seas maldita Yo quiero una tocadita Ándale, no seas maldita Pura ferranchera Vamos a seguir continuando Vamos a seguir el Pimpiripao también por acá Y dice como Javi dice más o menos Pimpiripao dice El Pimpiripao Ay, yo soy El Pimpiripao Aunque no soy muy querida Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita Que me dicen tu guayabita Si me dicen la guayaba Si me dicen la guayaba Pimpiripao Porque me siguen las mujeres Pimpiripao Porque le doy lo que ellas quieren Pimpiripao El Pito Yo no tengo carro del año Mucho menos un gran marqués Hoy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Yo no tengo carro del año Mucho menos un gran marqués Hoy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Y me dicen la guayaba Pero Pimpiripao Y me dicen la guayaba Pero Pimpiripao Me dicen la guayaba Pero Pimpiripao Me dicen la guayaba Pero Pimpiripao Yo soy el Pimpiripao Aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir Que a mí me siguen todas las mujeres Pero te voy a decir Que a mí me siguen todas las mujeres Si me dicen la guayaba Pimpiripao Si me dicen la guayaba Pimpiripao Si me dicen la guayaba Pimpiripao Que le doy lo que ellas quieren Hola escucha y escucha y mami Ya no cuide y cuide mami Ya no cuide y mami Ya no cuide y mami A casa de Tomasa Ya no vuelvo a ir A casa de Tomasa Porque ahí sale un pantalma Y no deja dormir Porque ahí sale un pantalma Y no deja dormir El maldito pantalma Como que mujer El maldito pantalma Como que mujer A los hombres los atrapa Y a las mujeres hace correr A los hombres los atrapa Y a las mujeres hace correr Aguas y morro Como a las 11 de la noche Se escuchan unos quemidos Se escuchan burros y coches Y de mujeres unos puquidos Que te atrapa el pantalma 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 Aguas y morro Que te atrapa el pantalma 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 Y que te atrapa el pantalma Y que te atrapa el pantalma Y que te atrapa el pantalma ¡Ah, dice! Conozco una negra que las afloja, que las afloja Bailando, que las afloja, gozando, que las afloja, bailando Conozco una negra que las afloja, que las afloja Bailando, que las afloja, gozando, que las afloja, bailando Ay pero mira, pero mira como mueve las caderas Pero mira como baila y como goza Y no para su cualita de meninas Ay pero mira, pero mira como baila y como goza Pero mira como mueve las caderas Y no para su cualita de meninas Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu, Pamela Chu Conozco una negra que las afloja, que las afloja Bailando, que las afloja, gozando, que las afloja, bailando Conozco una negra que las afloja, que las afloja Bailando, que las afloja, gozando, que las afloja, bailando Ay, pero mira, pero mira como mueve las caderas Pero mira como baila y como goza, y no para su colita de medida Ay, pero mira, pero mira como baila y como goza Pero mira como mueve las caderas, y no para su colita de medida Pamela Chu Pamela Chu Había un baile en la Naca De barretosa se fueron Porque querían bailar Con esperanza bailaron Aquella hermosa muchacha La novia de Juan Quintero Quintero Por el camino Le dice a Pedro y a Pablo Tomaremos mucho vino Y el que te tome yo pago Esperanza es mi destino Se me hace oqueo y me la traigo Llegaron a Barretosa Donde esperanza se hallaba Ella tan linda y hermosa Con un cuereño bailaba Parecía una mariposa No más volar Le faltaba Música Fue mal herido el cuereño Tres tiros le dio a Quintero También a Pedro y a Pablo Los hizo morder en suelo Y se perdió en el poblado Con esperanza Valero Música El cuereño Un jovencito Que parecía cualquiera Pero era muy hombrecito Allí le puso la prueba Había llegado al pueblito Como maestro de escuela Música 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 ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame! ¡Cuidame, cuidame! ¡Cuidame! ¡Cuidame, cuidame!